En el Pleno celebrado en el Ayuntamiento se ha aprobado de forma definitiva el presupuesto municipal que ya entra en vigor. Sin embargo, una moción del PSOE para impulsar el apoyo a los presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez ha generado el debate entre los grupos que conforman el Pleno. Adriana Valverde asegura que son las cuentas que necesita Almería. Decir sí a los presupuestos, a estos presupuestos generales, decir sí a 350 millones de euros para el AVE, a la rehabilitación del cable inglés y al hospital provincial o a la subida de salario mínimo a 900 euros. Y en todo esto solamente puede mostrarse a favor, tenemos que mostrarnos a favor porque el beneficio es beneficioso para la ciudad y para los almerienses. Hacer lo contrario no se podría entender ya que todos los que estamos aquí presentes, como condejales que estamos de este municipio, lo que queremos es la mejor para nuestra ciudad. El resto de grupos han criticado que los presupuestos están inflados. En su moción habla del AVE, del cable inglés del hospital provincial, que estuvieron en el hospital provincial ustedes y lo dejaron reventaico. Y ahora dicen que lo van a salvar, hay que salvarlo antes. La estación de tren, pues todo eso tienen ustedes de inmediateca y verán ustedes al señor alcalde durante toda esta legislatura, un mes tras otro mes, tras otro mes, da igual quien gobernase, sentado allí en los despachos pidiendo todo esto que está usted diciendo que ahora lo ha hecho el Partido Socialista. El AVE, el cable inglés, el hospital provincial, la estación de trenes, gestiones del alcalde, señora Valverde. Y además que dice, hemos puesto tal dinero, tal dinero, pero se han inflado ustedes los presupuestos en 11.000 millones, 10.000 millones, 10.000 millones. Usted nos vende en esta moción, claro, es su papel, yo lo entiendo, las bondades del presupuesto. Pero mire, yo le voy a detallar algunas cuestiones para por qué no apoyamos desde Ciudadanos este presupuesto. Y sabe que le hemos apoyado muchas otras cuestiones, pero es que no podemos apoyar esta moción porque es un auténtico engaño a la ciudadanía. Es un engaño a todos los españoles. Es un intento permanente del que el señor Sánchez siga estando en donde está, subido en el falcón y para un lado y para otro, intentando negociar con los separatistas y, por supuesto, con los populistas. Veo que solamente esta propuesta viene para, en este, supongo que es una moción institucional que se presenta en todos los ayuntamientos de España y solamente busca, por eso, decir las bondades que tiene el presupuesto, que sí es verdad que las propuestas tienen muchas bondades, pero es una simpleza y un infantilismo pretender que los plenos del ayuntamiento le digan, por aprobar esta moción, que le digamos a nuestros compañeros, oye, aprobar el presupuesto porque el Partido Socialista quiere que le aprobamos el presupuesto. Esta moción no ha salido adelante al contar solo con el apoyo favorable del Grupo Socialista.